Ya nada podría volver a ser igual tras esa madrugada de locura en la que José López quedó registrado revoleando los bolsos para ingresarlos en el convento de General Rodríguez, apoyando un arma de grueso calibre en la pared para pedirle ayuda a las monjas. José López detenido. José López detenido. José López detenido. Estudió para ingeniero y una vez recibido se mudó a Santa Cruz donde descubriría la política de la mano de un joven Néstor Kirchner en 1991 y durante tres años fue vocal del directorio de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Mirá también José López se convirtió en arrepentido e ingresó al programa de protección de imputados de 1992 a 1993. Representó al mismo distrito ante el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas. Y luego entre 1994 y 2003 se convirtió en presidente del directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Santa Cruz. Néstor Kirchner se lo llevó a Buenos Aires al iniciar su mandato presidencia. Lo colocó bajo el ala de Julio debido para que el arquitecto no ostentara todo el poder, los mismo hizo con Ricardo Jaime. 14 años después, los tres terminarían presos. Pero antes recibió un favor de esos de que el kirchnerismo lejos del poder reservó para pocos un cargo político. Fue elegido diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria. A diferencia de otros, no lo alcanzarían los fueron para evitar terminar en prisión. Mirá también el fiscal Carlos Stornelli aseguró que José López aportó datos sustanciales para la causa. López tuvo una enorme influencia en el manejo de la obra pública durante toda la era kirchnerista y era uno de los tantos exfuncionarios del gobierno anterior que estaban bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. A muchos porque no le cerraban los números de sus declaraciones juradas. A López porque no tuvo mejor idea que revolear los bolsos que terminaron siendo la primera prueba evidente de la corrupción K. Mirá también cuadernos de la corrupción, 15 días en 15 frases impactantes otras son los cuadernos del chofer centeno. López, quien durante 12 años fue año y señor de la obra pública en el país tenía que estar mencionado. Y ya no sirvió sus desvarios para tratar de ser declarado inimputable. Ni la excusa de que vida corría riesgos y decía de qué personas de la política provenía la plata. Un 17 de agosto decidió hablar y contar, y como aquella madrugada del convento para José López ya nada fue igual.